Para una cuestión de privilegio, vamos a empezar por acá. Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Presidente, quería en esta moción de privilegio plantear una cuestión de suma importancia, ya que el oficialismo se ha negado a poner a consideración el proyecto que voy a comentar a continuación. Quería plantear para que todas las diputadas y los diputados tengan conocimiento y puedan adherir a este proyecto de resolución que hemos presentado desde el PTS y el Frente de Izquierda para repudiar las declaraciones, las últimas declaraciones realizadas por el candidato presidencial de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien afirmó que de triunfar en las próximas elecciones del 28 de octubre, militarizará el país y realizará una limpieza nunca vista en la historia del país. En referencia a la militancia política y social y particularmente contra los movimientos sin techo y los movimientos sin tierra. Planteando que se consideren y que se tipifiquen como terroristas las acciones de estos movimientos. Presidente, es gravísimo lo que está sucediendo en Brasil con elecciones manipuladas y la negativa del oficialismo a poner en discusión este proyecto no nos extraña, porque fue el propio presidente Mauricio Macri quien recibió con agrado llamados y se comunicó con Jair Bolsonaro, fue el mismo presidente Mauricio Macri quien saludó el golpe institucional que puso a Michel Temer en la presidencia de Brasil, que nosotros en las palabras de nuestra compañera Miriam Bregman planteamos un repudio y un rechazo en esta misma Cámara. Por eso estuvimos el último sábado en la movilización convocada contra este ultraderechista, invitados por la agrupación de mujeres PAN y Rosas de Brasil, porque consideramos una amenaza no solamente para las mujeres, para las personas LGTB, para la comunidad negra y para toda la clase trabajadora de Brasil a Jair Bolsonaro y su discurso fascistizante que plantea avanzar en contra de las conquistas del pueblo brasileño con la privatización de Petrobras y otras empresas, sino que es una amenaza el avance de esta ultraderecha para todos los trabajadores, para las mujeres, para las personas LGTB de toda América Latina, a todos los que enfrentan al imperialismo y las clases dominantes. Por eso, señor Presidente, queremos poner a disposición este proyecto para que pueda ser firmado y para que puedan adherir diputadas y diputados de todos los bloques que quieran hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. La cuestión de privilegios será traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.